¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Y nos vamos con los saludazos especiales Hasta allá en la Unión Americana Para mi amigo Rogelio Hernández Y eso es vos Y eso es Juan de Dios Y sus reclados ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No tengo gusto, eso es lo que es! ¡Sabor, sí! ¡No rico! ¡Sabor, sabor! ¡Eso es lo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Es que tengo frío Uy, esa es la película Ella le morí ¿Dónde, Dios? ¿Otra vez? Está ahí en el guayabo, sí, señor Pero es Carmela bailando vayas pa' acá Si llena y carreras, sí, señor Cuando la banda le toma qué gusto da Pero es Carmela bailando vayas acá Vamos, Carmela, vamos al foco Pa' que me trames con tu rebote Vamos, Carmela, vamos al mar Pa' que me enseñes a navegar Y a donde quieras voy, Carmela Y a donde quieras voy, Carmela ¡Otra vez! ¡Jejejea! ¡Suscría! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Conteadas! ¡Conteadas! ¡Me, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Las cantoras de Carmela, eh! ¡Esta noche! ¡Suscríbete!